¿Podrá Bolivia, uno de los países más pobres del mundo, ser el país más rico gracias al litio? Podríamos ser el país más rico de la tierra, si apuntamos bien y si hacemos las cosas que se deben hacer. Estamos en el Salar de Oyuni, a 3.650 metros sobre el nivel del mar. Estamos parados sobre aproximadamente 120 metros de espesor de sal. La profundidad a la que se encuentran las almueras, que es de donde se extrae el litio, es variable. En este caso son simplemente 15 centímetros, a veces un poco más. Y es allí donde está el pozo principal, donde se está extrayendo de manera experimental la salmuela y por lo tanto el litio. Debajo de este inmenso desierto de sal de 12.000 kilómetros cuadrados, se encuentran las mayores reservas de litio del mundo, que por lo menos para la industria automotriz, se plantea hoy como la energía del futuro. Aunque todavía no se tienen cifras exactas, el gobierno boliviano calcula en aproximadamente 5.000 millones las toneladas de litio existentes en el Salar de Oyuni. En cifras gruesas le puedo decir que es bastante más que eso. Y aún si se trata de cifras aproximadas, ya se habla de miles de millones de dólares de ingresos, porque la tonelada de litio que hace tres años costaba 3.000 dólares, hoy cuesta 7.000 y va en aumento. De acuerdo a mis estimaciones, tendríamos alrededor de 515.000 millones de dólares a precios de 1998. Una cifra simplemente inaudita para un país cuyo presupuesto anual fue planeado excepcionalmente en 14.000 millones de dólares, precisamente gracias al aumento fugaz de los precios del petróleo, pues hace menos de una década se supo que Bolivia tenía las segundas mayores reservas de gas de la región después de Venezuela. Pero la bonanza no duró demasiado ni la pobreza cambió de números. Con los precios del gas en descenso, los ojos del mundo se vuelcan hoy hacia las reservas de litio del Salar de Oyuni como nueva reserva energética. Bueno, no estoy todavía enterado de esto, el tema del litio, sí. Bueno, casi estamos, no estamos bien enterarnos, recién estamos llegando a enterarnos porque realmente... En Oyuni la pobreza es tan grande como en el resto del país, donde 6 de cada 10 habitantes son pobres. Por eso, los lugareños no tienen mucha idea acerca de lo que es el litio, ni del enorme interés de la industria automotriz, que encuentra aquí el futuro de los automóviles eléctricos que funcionarán con baterías de litio. Lo que la gente busca es trabajo. Sería lindo así para posteriormente tener un buen trabajo y tener un trabajo permanente, es lo que esperamos nosotros. Pero el gobierno boliviano es cauto porque todavía no ha estrenado la planta industrial del proyecto piloto, que comenzará a funcionar el próximo año con 60 toneladas de litio al mes. Una planta de carbonato de litio no nos va a sacar de pobres, ni nos va a generar los miles de empleos, sino una cantidad moderada de ingresos, aunque 120 no es moderado para nuestro tamaño, pero no para solucionar los problemas. Por eso, el ministro aclara que aún no se puede hablar de miles de toneladas. De lo que sí puede hablar es de las condiciones que el gobierno ha puesto a las empresas extranjeras interesadas. No hay ninguna posibilidad que las empresas reciban áreas para explotar el litio. Eso lo hace el Estado boliviano. Las empresas vienen a industrializar el litio, no elevarse la materia prima. Esto es lo primero. Lo segundo, el emprendimiento está establecido que el Estado boliviano, los emprendimientos con las empresas, el Estado boliviano tiene mayoría en las participaciones. En tercer lugar, es un proyecto de largo plazo que establece una línea de industrialización hasta las baterías, incluso hasta los automóviles. ¿Qué hacen entonces empresas como Sumitomo Mitsubishi o la francesa Bolloré, que visitaron ya al presidente Morales? Principalmente estamos trabajando en esta comisión científica. Estamos investigando tres procesos, incluso hay un cuarto que está en juego. Para las empresas el carbonato y el litio era la meta. Para nosotros es el primer paso. Si quieren ser socios nuestros, tienen que invertir en procesos de agregación de valor. Esta posición es plenamente compartida por la Federación Regional de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur, que impulsó este proyecto de explotación del salar con la memoria de una mala experiencia a cuestas. Porque en la década de los 90, la norteamericana Lithium Corporation quiso todo a cambio de migajas. Por eso la posición de los campesinos del lugar es clara. Bueno, el salar es de los originarios, ¿no? Nos referimos a todos los que habitamos aquí en la tierra de los Lipes, ¿no? Eran nuestros abuelos. Como dice la nueva condición política del Estado, para cualquier explotación tiene que ser consultado. Los campesinos, los originarios y también la declaración de Última de Naciones Unidas. ¿Y ahora van a permitir el ingreso de empresas extranjeras? No, nosotros estamos en contra de las empresas transnacionales. No queremos que entre al salar de Uyuni. Nosotros queremos que la explotación del litio sea enteramente estatal. Entiendo que las comunidades al aledañas al salar están convencidas de que debemos fabricar nuestras propias baterías, fabricar nuestro propio carbonato de litio con tecnología boliviana. Mi pregunta es, ¿estamos en condiciones de reinventar la rueda? Los que han dicho eso no saben nada de litio. Sin embargo, el ingeniero responsable de las perforaciones parece resumir un sentimiento compartido por buena parte de los bolivianos. En Bolivia tenemos mano de obra, pero lo que necesitamos es ayuda económica. No, pero yo como boliviano no permitiría que nadie venga a exportar a mi patria.